Esta locura de técnico. Señoras y señores, aquí aparece el ciruja con todos ustedes. San Martín, aparece el equipo tucumano. Así lo recibe su gente en el estadio más caliente del país. Anar, bueno, de conseguir sumar de a tres a alguno de los dos, lo vuelve a sacar a Flandria del reducido lugar al que accede momentáneamente por el triunfo parcial. Aparece el torito. Aquí está el equipo marplatense con todos ustedes, Alvarado. Lo tenemos al equipo visitante en Tucumán. Vigevani es el entrenador. Ya estaremos hablando de él. Tuvimos una muy linda charla en la previa de este partido. Allí en el campo de juego, con mucha experiencia más allá de ser un hombre joven todavía. Qué buena historia. El árbitro, aquí en Tucumán. La orden del árbitro. Tocó Fernández. En marcha el partido. Ya están jugando San Martín y Alvarado. Sacaba arriba de cabeza Banegas. El balón viene a la mitad de la cancha. El que anticipaba era Bettini. La entregaba Bettini. Hay bandera arriba. Había falta en ataque. Será tiro libre que corresponde al equipo que dirige por ahora. Ramírez. La bajó Denin. Atención. Se viene Pardo otra vez con Denin. Se cruza marcando. Ortiz. Otra vez va Pardo. Penal. Sí, señor. Hay penal para San Martín. Lo tumbaron a Pardo. Mirá el beso que le dio a Denin. Lo festejan como un gol. Hay penal para el ciruja. Frentes en 10 minutos de la primera etapa. Va todo Alvarado a reclamarle a Jarque. Y va el capitán, José Luis Fernández, que me parece es el que pierde la pelota. Y una buena combinación entre Pardo y Denin. El rechazo corto de la cunza. Y allí la pierde el hombre de Alvarado. Es Robledo el que lo cruza. Allí la tira larga. Tengo muchas dudas. Cara a cara con Lungarso. El partido empatado. 0-0. Allí va Denin. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, del ciruja, de su capitán, de Manuel Denin. A los 11 minutos de la primera etapa. Le dio firme al medio. ¡Seguro! El capitán marca. Lo celebra su gente. San Martín se prende en la zona de reducido. En el comienzo del partido. Derrota 1-0 Alvarado. Bueno. Inobjetable. Definición. Cara interna. Fuerte. Eleva el remate. Lungarso hacia la derecha. La pelota elevada ahí al medio. Y el festejo del gimnasio de Mendoza. Andrada con el centro. La pelota cruza el área. Veremos si puede meterla contra. No. Robó Rodríguez. Lo tiene de sorda. Uy, qué cerca se fue esa pelota del caño derecho. Se ha salvado Alvarado. Qué bien le dio. Primero, cómo anticipó. Ganó por el fondo del área. Todos se habían pasado de la comba de la pelota. Queda suelta y allí. El anticipo de Buca acomoda. Nadie le salta la presión. Nadie la achica. Y termina acariciando. Cara interna. Pies zurdo. Qué cerca. Tuvo el segundo. Va de arriba San Martín. Le pega Andrada. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín. A los cuatro minutos. Para mí se desvía. En Albertingo. Atención. Tenemos a quién se lo da el árbitro. Gana San Martín. Poco le importa. Le dio de sur de Andrada. Para mí es de Andrada. Desvía Albertingo. Pero igual arco. Aumenta la diferencia el equipo de Ferrero. Gana dos a cero la Ciudadela. Y sí. Es de Andrada porque hubiera sido en contra. Si el costado de la pelota se pierde afuera. Jugaron rápido. Viene para Moreno. Gol de Moreno. Gol de Moreno. Gol de Moreno. Tapó el arquero. Rebote. La busca Moreno. Pelea Ortiz. Pide en penal. Dice que no. ¡Bucca! Para arriba del travesaño. Ahora para Albertingo. Atención. Se viene Albertingo. Mano a mano con Meritilo. Albertingo. La cruza de Sorda. Va para Badalá. Enganchó Badalá. Bueno. Querías alguna intervención de Sano. Nota la presa de Beloc. Abregó. Y va por izquierda el incansable Banega. Se viene Nahuel. Desesperado. Regresa para marcar. Macarte. Banega. Andrada. Casi en contra. Ortiz. La pelota sale del área. Va Arbieri. Ramírez. Al medio. Va por el descuento Macarte. Metió para Ramírez. Va a ganar Ramírez. Va al piso. Rebota en Rodríguez. Para mí es córner. Pero el árbitro dice no hay más tiempo. Señoras y señores. Acaba de ganar San Martín. Ha vencido. 2 a 0. Alvarado de Mar del Plata. A los 11 minutos. Cuando hay algún lío.